Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Siguiendo con la temática del momento que nos ocupa a todos los inversores cripto Que es como saber si el exchange en el que hemos depositado nuestros fondos y nuestra confianza Puede ser de verdad un exchange que pueda ser responsable con el manejo de nuestros fondos y nuestros depósitos Ha surgido una gran inquietud de parte de todos los concentradores de información en el mundo cripto Como lo es Cointelegraph, Coindesk Y vemos que hay una reciente ola de noticias que nos llevan a cuestionarnos con esa pregunta ¿Pueden los intercambios de criptomonedas dar pruebas reales de las reservas de nuestros fondos Para ayudar a calmar los ánimos que en este momento se dan por la caída de FTX? Entonces aquí es donde empezamos a ver que la gran problemática es que los intercambios de criptomonedas Se apresuran a publicar pruebas de reservas en un aparente intento de asegurar a los inversores Que sus fondos están seguros a medida que el intercambio FTX se derrumba Y como las pruebas de reservas o Proof of Reserve Son auditorías independientes realizadas por terceros Que tienen como objeto brindar transparencia y evidencia De que un custodio posee los activos que afirma poseer en nombre de sus clientes Luego los auditores agregan los saldos en algo llamado el árbol de Merkel Que incluye todos los saldos de los clientes Pero aquí es donde empieza uno también a darse cuenta que hay unos movimientos oscuros Entre exchanges como lo hemos visto entre Wobby, Gate.io y FTX Que mientras la auditoría se pasan fondos de una wallet a otra Y para que tomen esta especie de snapshot Y alimenten este árbol de Merkel Para que pasen la auditoría y luego de la auditoría Transfieren de nuevo los fondos de una wallet a otra Y lo que hacen es pues engañarnos con esas supuestas auditorías Que realmente lo que hacen es mostrar temporalmente un balance o un saldo Y luego no tienen esos fondos realmente en sus activos Yo les dejo los enlaces en la descripción del video Aquí pueden ver como muchos de estos grandes exchanges Están en este momento como locos Buscando como poder sostener una auditoría Y realmente lo preocupante de esto es ver el grado de cinismo De corrupción que hay en algunos exchanges Y esto debe preocuparnos y debemos tomar medidas En el video anterior les mostraba Como a través de revisar las wallets de Bitcoin Podemos tener unos datos bastante precisos Certeros Y que son totalmente verificables Como lo mostraba en el video de ayer Estas son las wallets De los principales exchanges que más reservas en Bitcoin tienen Y es un Bitcoin que se puede trazar Yo puedo tomar esta wallet Y irme al explorador de bloques Y comprobar que este balance Está realmente en esa billetera Y que esta billetera está en poder de Bitcoin Del Bitcoin de Binance por ejemplo Les mostraba ayer como Binance Pues es el mayor tenedor de fracciones O unidades de Bitcoin Tiene 428.662 Bitcoin Que equivalen al 2.23% del total supply Que son 19.207.951 Para el momento en que se está grabando este mercado Aquí vemos también como existe ya La Bitcoin Policy Institute Que fue creada precisamente para empezar A gestionar y estar auditando Estas cifras que nos dan los exchanges A veces por una imagen de Twitter Les dejo el enlace en la descripción del video También para que lo puedan tener Acceso a este documento En el cual Pues básicamente El objetivo principal es La transparencia De la información que publica Las políticas que tienen Y las prácticas y procedimientos En el manejo y custodia De los activos que respaldan A los exchanges Y poder tener La seguridad de que hay Medios de custodia Cadenas de custodia Y excelentes prácticas de De seguridad para garantizar Que estos Estos criptoactivos Que están respaldando A estos exchanges Sean reales Y segundo No estén migrando De una wallet a otra Previos a una Auditoría Y luego se devuelvan A su origen Después de la auditoría Aquí vemos como Se pueden garantizar Estas pruebas de reserva Con los assets Y la solvencia De un exchange Entonces está bien interesante Para que se lo lean Y se documenten Y se puedan informar De como están avanzando Las medidas Para garantizar Que esto No siga ocurriendo En otros exchanges Y podamos nosotros Como usuarios De un exchange centralizado Poder evaluarlo No solo por su nombre Sino por el manejo Que le da A sus reservas Y el manejo Que le da A toda la información Que está Publicando Como validamos Nosotros que esa información Es certera Como validamos Que no nos están engañando Y no nos están timando Como ya hemos visto Que han hecho Algunas compañías Aquí hay otro Otro documento Bastante interesante Que es La prueba de reservas Una guía práctica Para que En los mercados Emergentes Estándar Se pueda incrementar La transparencia Y la confianza En el mercado O en los servicios O plataformas De servicios De criptoactivos Les dejo también El enlace En la descripción Del video Para que ustedes Puedan ver Cómo se gestó Esta iniciativa De la prueba De reservas Cómo se está Auditando Cómo se está Evaluando La forma En que los exchanges Tienen Respaldados Los activos De todos Los inversores Aquí hay gente De diferentes compañías Como Deloitte Ya sabemos Que algunas De estas Empresas Gestoras De información No sirven Para nada Y son totalmente Corruptas Como lo es Pricewaterhouse Coopers Deloitte Etcétera Y vimos Cómo En el Adebacle Financiero La burbuja Inmobiliaria En Estados Unidos Estas firmas De auditoría Se prestaron Para falsificar Las calificaciones Triple A De los De los principales Instrumentos Financieros Que se crearon En torno A las hipotecas Subprimes Y cómo esto Desencadenó En la gran Burbuja Inmobiliaria Del 2007 Y 2008 En Estados Unidos Entonces Tampoco hay que Creer todo lo que Digan estas Firmas Auditoras Porque ya sabemos Que son susceptibles De ser Compradas De ser Manipuladas Pero es importante Por lo menos Entender Qué están Haciendo Cómo Lo están Haciendo Cuál es La forma En que se Mide El grado De solvencia Y la Reserva La prueba De reserva De estos Exchanges Cuáles son Los modelos Si ustedes Se dan cuenta Aquí aparecen Puros Exchanges Norteamericanos Algo que Yo expliqué En el video Anterior Es que No me fío De empresas Norteamericanas De exchanges Norteamericanos Realmente Han demostrado Tener Cero Integridad Cero Cero Capacidad De 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 Respetar Al Al Inversor Vemos que Solo se ocupan De producir Dinero De la forma Más rápida Y más Deshonesta Posible Eso es Como el Principio Que lo rige Pero si es Importante Conocer Cómo lo están Haciendo Para entender Cómo pueden Estar Timando A los Inversores Cómo pueden Estar Timando A Las Empresas Aseguradoras Y a las Firmas Auditoras Y conocer El fondo De esto Yo Los invito A que hagan Seguimiento De las Wallets No hay Otra Forma Más Real De Poder Hacer Esto Aquí En el Bitcoin Policy Institute También Les Comparto Los Enlaces En la Descripción Ustedes Pueden Ver Cómo Es el Futuro Cómo se Está Estudiando El Futuro De la Moneda Y Cómo Se Están Haciendo Estos Estas Pruebas De Reservas Para La Mitigación Del Riesgo De Custodia De Custodia Criptoactivos Aquí Les Dejo Les Dejo Pues La La Información También Les Dejo El Acceso Al PDF Para Que Lo Puedan Ver Cómo Las Monedas De Los Bancos Centralizados También Los CBDC Están Siendo Incluidos Dentro De Este Bitcoin Policy Institute Hay Que Estar Documentados Y Como Les Digo Es Importante Estudiar Esta Información Para No Ser Presas De La Manipulación De Estas Grandes Agencias Que Se Crean Para Supuestamente Protegernos Miren Lo Que Está Haciendo Por Ejemplo La SEC La FED Todas Estas Instituciones De Estados Unidos Que Sacan Noticias Y Tienen Protagonismo Mediático Diciendo Que Van A Controlar Que Van A Regular Que Van A Meter En Cintura Que Están Protegiendo Al Ciudadano Y Eso Es Pura Y Física Mierda Porque Que Pasó Con Todas Estas Instituciones En Los Debacles Financieros De La Burbuja De Las Empresas Punto Con En El Año 2000 Que Pasó Con Estas Instituciones Protegiendo Los Intereses De Los Ciudadanos Y La Gran Burbuja Inmobiliaria De Estados Unidos En El 2008 Y Que Ha Pasado En Todas Las Grandes Escándalos Financieros Absolutamente Nada Estas Empresas No Sirven Para Absolutamente Nada Si Nosotros Como Inversores No Tomamos Precauciones No Tomamos Medidas No Nos Informamos No Indagamos No Cuestionamos Pues Nada Bueno Va A Pasar Ya Para Terminar Quiero Cuan En El Cual Podemos Ver Los Cuadros De Reserva En Dólares De Los Principales Exchanges Aquí Podemos Ver El Total De Los Exchanges Y La Prueba De Reserva En Dólares Que Dicen Tener Porque Una Cosa Es Lo Que Dicen Y Otra Cosa Es Lo Que Tienen Y Ahí Es Donde Hay Que Hacer Un En Capie Para No Comer Cuento No Tragar Entero No Confiarnos Recuerden Hay que Desconfiar De Todos Hasta Que Demuestren Que Son Dignos De Merecer Nuestra Confianza Entonces Aquí Vemos Que Las Reservas De Dólares De Los Exchanges Ha Disminuido Considerablemente Desde Abril De 2021 Aquí Podemos Ver Que El Pico Más Alto Que Se Tuvo En 2021 Fue Una Reserva De 163 Billones De Dólares Disminuyó Considerablemente Porque Aquí Es Cuando Las Grandes Ballenas De Bitcoin Quieren Tomar Utilidades Y El 19 De Julio De 2021 Bajaron Esas Reservas A La Mitad Es Un Movimiento Bárbaro Porque Es Casi El 50% De Descenso Del Gran Pico A Este Gran Valle Luego Para El 2022 Perdón Noviembre Del 2021 El 8 De Noviembre Volvió A Subir A 175 Mil Millones De Dólares O sea 175 Billones Y Para Este Año Miren En Lo Que Estamos Actualmente 35 Billones Es Un Descenso Abismal De Casi Una Tercera Parte 35 Billones Aquí Lo Vemos En Este Momento Esta Cifra Que Está Acá Entonces Lo Importante Es Poder Ver Que En Este Contenedor De Información Podemos Ver Solo Los Mercados Spots Los Derivados Y Ahí Es Donde Nos Damos Cuenta Cómo Los Derivados Son El Cáncer Que Puede Dañar Corromper Carcomer Y Llevar A La Muerte A Un Mercado Financiero Por Eso Yo Nunca He Estado De Acuerdo Y No Participo En Estos Mercados De Derivados Sobre Todo De Instrumentos Basados En Cripto Porque Conozco Lo Que Han Hecho Sé Lo Que Pueden Llegar A Ser La Manipulación En La Que Están La Forman Que Es Una Apuesta Son Mercados De Apuestas Y Las Apuestas Créanme Que Es Un Vicio Que No Lo Lleva Uno A Ninguna Parte No Conozco A La Primera Persona Que Este Metido En Las Apuestas Y Tenga Una Vida Sana Tenga Unas Finanzas Sanas Y Tenga Una Salud Sana No Lo Conozco Si Alguien Lo Conoce Lo Invito A Que Me Dejen En Los Comentarios Y Eso Simplemente Ver Datos Macro Si Usted Viendo Los Datos Macro Ve Que Es Un Mercado Que No Es Para Que Participar En Yo Creo Absolutamente En El Dharma Y En El Karma Y Todo Lo Que Nos De Dharma Ahí Puedo Estar Pero Lo Que Genere Karma Sorry No Voy A Participar Y Los Derivados Son Apuestas Créanme Que Son Apuestas Y Cuando Usted Está Ganando Alguien Está Perdiendo Porque Es Una Apuesta 50 50 50 Tengo Probabilidad De Ganar 50 De Perder Si Yo Gané Alguien Perdió Y Eso Está Generando Un Karma Así De Simple Por Eso No Participo En Los Derivados Bueno Ya Para Lo Que Nos Atañe Lo Importante Es Que Aquí Podemos Ver El Balance De La Reserva En Dólares Que Nos Muestra Cada Exchange Por Ejemplo Buybox Aquí Nos Está Mostrando Como Sus Reservas Han Descendido Miremos A Los Grandes Miremos A Binance Aquí Reservas En Dólares También Han Descendido Pero Sus Reservas En Bitcoin Se Han Incrementado Entonces Esto Ya Empieza A Darnos Información De Valor Para Poder Saber Si Podemos Confiar En Binance Y El Otro En El Que Confío Que Es Ok Ex Voy A Mirarlo Aquí Muy Rápidamente También Nos Muestra Que Han Descendido Sus Reservas Pero Se Han Incrementado Sus Reservas En Bitcoin Entonces Ya Vemos Como Esto Es Muy Importante Tenerlo En Cuenta Para Que No Nos Estén Engañando Estos Exchanges Que Logre Sacar En El Video De Ayer Y Que Se Los Compartí Los Enlaces En El Video De Ayer Ustedes Pueden Ver Como Sus Reservas De Bitcoin Estas Son Las Unidades O Fracciones De Bitcoin Que Tienen En Su Poder Estos Exchanges Y Que Son Comprobables A Través De Las Billeteras Que Podemos Acceder Usando El Enlace De Bit Info Charts Para Poder Constatar Que Estas Unidades O Este Número De Bitcoins Realmente Están Esas Wallets Aquí Vemos Como OKEX Tiene Siete O Nueve Billeteras En Las Cuales Está Almacenando El Bitcoin Y Me Parece Una Estrategia Buena Tener Varias Wallets Para Diversificar Y Minimizar El Riesgo Y Exposición Al Riesgo Cuando Yo Tengo Solo Una Billetera Con 252 597 Bitcoins Puede Ser Un Target O Un Objetivo Más Atractivo Para Los Hackers Y Van A Querer Tratar De Vulnerar Una Wallet Como Esta Por El Objetivo Que Tiene Y Esta Bit Fitness Que Tiene 168 10 Bitcoins En Cambio La Estrategia Que Está Utilizando OKEX Me Parece Interesante De Tener Billeteras Con Un Promedio Entre 5 000 Y 10 000 Bitcoins Y Tener Varias De Esta Manera Está Disipando El Riesgo Ahora Miremos Aquí Dentro De Crypto Quant A FTX Que Primero FTX No Tiene Wallets Con Reserva De Bitcoin Y Vemos El Desplome Aquí Se ve Gráficamente El Desplome De Sus Fondos Y Esos Ya Los Habíamos Visto Un Fenómeno En El 2021 Lo Que Pasa Es Que Como Nunca Tenemos Acceso A Esta Información Y Nunca Nos Cuestionamos Pues Si Huvieramos Tenido Esta Información Hace Un Año Créanme Que Más De Uno Hubiera Sacado Sus Fondos De FTX Al Ver Esta Gráfica Afortunadamente Uno empieza A indagar Es Cuando Sucede Un Fiasco Como Este Y Nos Timan Y Nos Ven La Cara De Una Manera Tan Vil Y Descarada Como Lo Ha Hecho FTX Con Lo Que Está Pasando Que Es Un Grado De Corrupción Altísimo Y Si Hay Algo Por Lo Cuál Yo Entré En El Mundo Cripto Es Porque Está Bastiado De La Corrupción Del Sistema Financiero Y De La Banca Tradicional Y Que De Excepción Entrar A Este Mundo Y Ver Que Hay Peores Actores De Grado De Corrupción En Estos Mercados Como No Están Regulados Y Como Supuestamente No Están Bajo Auditoría Entonces Es Peor El Descaro La Desfachatez La La Pérdida Total De Valores Y Vemos Como En Esta Gráfica Se Refleja Lo Que Está Pasando En FTX Pero Es Algo Que Ya Venía Ocurriendo Desde El 2021 Miren Dese En Cuenta En Julio 2021 Aquí Hubo Una Reducción Significativa De Reservas En Dólares Aquí Hubo Una Ronda De Inversores Que Actores Del Juego Manipulado Y Corrupto De Con Dólares Falsos Que Ellos Mismos Imprimen Como Sequoia Capital Como Black Rock Inyectaron Muchísimo Dinero Miles De Millones De Dólares Para Mantener La Reputación De FTX Pero Eso Es Algo Que Ya Tenía Una Fecha De Caducidad O De Expedición Eso Es Lo Se Vino Dando Por Los Malos Manejos Y Los Grados De Corrupción Que Hay Dentro De FTX Y Alameda Research Que Ya Lo Estamos Viendo En Las Investigaciones Que Se Están Llevando A Cabo Esto Es Todo Lo Que Quería Compartirles Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Hay Que Estas Nuevas Iniciativas De Auditoría Y La Policía De Bitcoin Para Ver Si Esto Por Lo Menos Nos Puede Dar Algo De Luz En Medio De Toda Esta Saga De Corrupción Tan Voraz Que Vemos Dentro De Los Mercados Financieros A Todos Ustedes Un Buen Día Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega